Doblamos la goma eva por la parte de atrás y pegamos sus lados con silicona caliente. Ahora le damos la vuelta. Empujamos las dos esquinas inferiores hasta que se junten dentro. ¡Gracias! Y pegamos tanto el exterior como el interior. Con la ayuda de un sacabocados o un taladrador, hacemos dos agujeros en los laterales y dos en los frontales. Por ellos pasamos una cuerda. Estiramos y hacemos una lazada. Ya tenemos nuestra bolsita, ¡a que queda preciosa! También podríamos pasar dos cuerdas y hacerlo tipo mochila. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos nuestra bolsa que bien podría servir para llevar un buen almuerzo o un buen tentempié. Espero que os haya gustado. Dadle dedito arriba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!